Bueno, así es Televidente Diable como habla Televisión Digital en vivo y en directo a esta hora aquí Pablo Gerardo Matamoros, Televidente de todo el país Cese aquí desde la Vía Catracha de San Pedro Sula El ambiente, hay un ambiente espectacular hoy viernes Hoy viernes, mire aquí los chavos, mire la cipotada disfrutando aquí, mire Un ambiente alegre, esplendoroso Pablo Gerardo, Televidente aquí en la Vía Catracha de la Vía Navideña aquí en San Pedro Sula Un carioque que acaba de terminar aquí, donde el ambiente está pues simplemente espectacular Vamos a hablar aquí con las señoras que andan disfrutando de la Vía Navideña Señoras, ¿qué tal disfrutando? ¿Estamos en vivo? Bien, ¿y usted, Julio? Bien, ¿y usted? Yo estoy también bien ¿De qué lugar es? De Patuca ¿De Patuca? ¿Anda disfrutando acá? Sí, ando disfrutando Sí, ¿verdad? Sí ¿Le gusta cómo está el ambiente aquí en la feria? No, está bien bonito La feria, la Vía Catracha ¿Le gusta el ambiente? Está bonito Está bonito, ¿verdad? Bueno, vamos a movilizarnos ¿Para dónde nos movilizamos? Para acá, mire Nos vamos a... Acá, mire, para acá el ambiente, mire Vamos a disfrutar aquí el ambiente A disfrutar con los sanpedranos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Netito, muy bien ¿De dónde es usted? Aquí, en la pradera ¿De dónde? Por la pradera La pradera, ¿le gusta el ambiente de la Vía Catracha? Está muy bonito Está muy bonito, ¿verdad? Alegre, ¿verdad? Muy bien, despidiendo el 2019 Prácticamente, ¿verdad? Bastante seguridad, está muy bonito Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien ¿Alegre? Alegre ¿Qué gusta el ambiente? Sí, está bonito Bueno, vamos a continuar aquí, mire Aquí el chavo, hola, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios ¿Qué tal le gusta? ¿Disfrutando? Así es, disfrutando el ambiente navide ¿Qué tal? Pues, buenas noticias para nuestro país y paz Eso es lo que esperamos Buenas noticias para el país ¿Nos movilizamos, niños? En el periodismo activo, mire En el periodismo activo, demostrativo, interpretativo Caballero, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Lisrutando? ¿Con la novio, mamá? No, 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 no mía No, 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 nada Abre, aquí venga, acerca, ¿qué tal? ¿De dónde estás? ¿De dónde vienes? De La Lima ¿De La Lima? De La Lima ¿Le gusta el ambiente? Claro, está muy bonito ¿Va a saludar a alguien hoy? Hoy es viernes, estamos el último viernes del 2019 Así es, no, un saludo a mi familia, a mis estados y a la gente en general en Honduras ¿Muchas expectativas para el Barco Humanos del 2020? Esperamos que sí, que todo mejore y pues siempre haya un ambiente familiar Bueno, muchas gracias, Pablo Gerardo, mire, venga, 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 venga Bien, vamos a hablar con los emprendedores, hola, ¿qué tal, cómo está? Bien, gracias Bueno, disfrutando, con la familia, ¿de qué parte vienes? De La Valle de Sula Valle de Sula, ¿qué tal, le gusta aquí el ambiente? Sí, está muy bonito Muy bonito, hola, ¿qué tal, cómo está? Muy bien ¿Cómo te llamas tú? Diego Mata Diego Mata Diego Mata Efraín Ramírez Efraín Ramírez, ¿cómo es? Efraín Mata Ramírez Diego Efraín Mata, ¿y tú cómo te llamas? Alicen ¿Pasaste el grado en la escuela? ¿Ah? ¿Pasaste el grado? Sí ¿Y a qué grado vas? A cuarto A cuarto Ah, ¿no está como el mexicano? No Disfrute Vamos a trasladarnos aquí, mire Mire, Pablo Gerardo, mire Pablo Gerardo Matamaro Ostejo Nos activamos cuando encontramos ambientes como este, acá, mire Aquí voy a hablar con el caballero Hola, ¿qué tal, cómo está? Disfrutando, va Vaya, vaya, y va el hombre, mire Vamos, mire Vamos a hablar acá con los emprendedores Siempre es importante conocer de lo que se vende De lo que se disfruta acá Estamos acá Vamos acá, estamos en vivo, mire En vivo y en directo a esta hora, mire Hola, señora, ¿qué tal? ¿Cómo anda comprando? Aquí andamos comprando algunas camisitas Ah, ¿usted no es de Honduras? Ah, soy de la costa ¿De la costa? ¿De qué costa? ¿De la costa norte? ¿De la... Bueno, así me gusta? Gracias Dama, ¿qué tal, cómo está el ambiente, las ventas? Ahí vamos, más o menos ¿Ha estado bueno esta época? Sí, bastante Sí, ¿verdad? Sí, gracias a Dios Bueno, vamos a continuar aquí, mire Vamos a hablar aquí con la dama Hola, ¿qué tal? Véngase, párese, mire Esta es a mí bien guapa, ¿verdad? Aquí le voy ¿Qué tal, cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿La puedo abrazar? Claro, claro Vaya, no se enoja su, 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 no No, no se enoja, no se lo hace Bueno, ¿qué tal, cómo está? Hablemos, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado el ambiente, las ventas? ¿Cómo ha estado? Bueno, ha estado muy bonito Yo invito a la gente a que se venga Porque hay seguridad Hay carioques Hay de todo Artistas en vivo Hay de todo, la verdad Artesanías y bueno Pagas artesanales, jaleas, dulces Bueno, aquí hay de todo Aquí va a encontrar de todo Usted es emprendedora, ¿verdad? Así es, desde hace 20 años Aquí estamos haciendo ¿Y qué tal le han ido las ventas aquí Con el apoyo que ha tenido aquí Bueno, de quienes le permitieron Venir a vender aquí, ¿verdad? Bueno, pues El gobierno El gobierno Estamos muy agradecidos con ellos, ¿verdad? Porque es un espacio gratuito Para nosotros los emprendedores Y el que no quiere reconocer Lo que hace JO, ¿verdad? Y el que no quiere reconocer Lo que hace el hombre, ¿verdad? No, pues sí, agradecidos Porque hay lugares Donde vamos a exponer Que los costos son demasiado altos Aunque algunos de los estudios Se enojan también Cuando uno menciona JO ¿Verdad, Pablo Matavaro? No, pues la verdad Estamos agradecidos Los invitamos que vengan Tenemos cosas muy bonitas A precios accesibles Ah, bueno, disfrute ¿Su nombre? Flora Flora, Flora Bueno, gracias Gracias Seguimos en el ambiente Pablo Gerardo Matamoros Trejo Aquí, mire El ambiente festivo Aquí en la feria Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Disfrutando ¿De dónde viene? Disfrutando Aquí del barrio Cabaña Del barrio Cabaña Está bonita Aquí la Muy familiar Y bastante seguro Para toda la gente Así es Hola, mamá Mira la cámara Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas tú? Bien, soy Castillo Ramos Bueno Castillo, bueno Pablo Gerardo Aquí en vivo Y en directo Aunque algunos enojan Porque se menciona Lombrón Pablo ya sabe Y el niño ya sabe A quién En vivo desde la feria Con Jorge Calona Que es activo también Conductor Víctor Carranza Productor y editor Aquí Con este ambiente Ambiente navideño Ambiente de fin de año Ambiente de esperar El 2020 Al 100 Activo Con Billy Rubina De turno Todo el fin de semana Pablo Gerardo En vivo y en directo Presencia informativa Y noticiosa En muy bien